Música Preparate Música 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 Preparate Diez Ringa Ahí baila Música Ay que te pasa hijo 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 Mami desvista mami Hijo 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 ahora su Que te pasa que te pasa A ver, mira, te voy a decir una noticia buena y otra mala La buena es que nos vamos a la nieve, pero la mala es que nos vamos a la playa Ahora que tenía el tono cangrejo, mami, no puedo Venga, vamos, vamos a desayunar, a desayunar pizza ¿Pizza? Es poco insaludable, yo creo Pero, ¿no te gusta la pizza o qué? A ver, espera que la preparo ¿Dónde está? Estoy viendo la tele, papi La tele, pero esto no es una tele Ah, vale, sí Jem no me acordaba muy bien de aquí Qué rica la pizza, me encanta Pero que no te estoy dando la pizza Oye, ahora te comiendo, aquí hay un trozo de pizza ¿En serio? ¡Qué asco, mami! A ver, que te hago yo un trozo de pizza Pero yo tenía pelos, papi ¿Qué haces esto? ¿Me podías agrandar? Bueno, tenía la pizza congelada, pero ya la he descongelado Toma la pizza A ver Toma Gracias, mami Mira, ahora voy a sacar la mía Como me gusta Esta sí está buena Esta sí que no tiene pelos Y se nota que está calentita Bueno, a ver, come rápido Venga, desayuna mientras vamos a por el coche Abre ¿Has aparcado muy lejos? Voy a abrir la puerta Voy a abrir la puerta ¿Has aparcado lejos? Abierta He sacado las llaves de mi bolsillo Venga, nos vamos Oye, nos vamos de noche ¿Está muy lejos? Pues es que, claro Es que vamos a tardar Vamos a tardar tres horas Por eso vamos de noche ¿Tres horas? Madre mía No, aquí, aquí Ven, ven Cholo Es que te he aparcado en el parking Me estás llevando a tanto Mami Saca el carrito Y paseame por lo menos A ver, pues vale Pues no, que me tiras Es que no se puede A ver, vale, mira, sí Ah, sí Perfecto Yo me traigo comiendo Corre con mi pizza Pero a mí Pero deja de comer la pizza Vale, oh, fetas Que no pasa nada así Manchón Carra, que eres un peligro, mami Yo me bajo Casi Vale, sí, baja Estás bien, estás bien Carra, medio Estoy medio bien Venga, venga Anda, anda, anda Estoy quemado Pero bueno Espero que en la nieve Se me pase este color rojo Y se me pongo un color más chulo Y de piel Pero mira, espera Pero métete en el agua Para que se te vaya el colorante ¿El colorante? Porque es que luego va a empezar Dentro de poco las clases A ver, métete Métete A ver Espera No Esto hay que tener que frotar un poco ¿O no? Sí, sí Tienes que frotar Media hora ¿Media hora? ¡Oh, fe, mami! ¿De qué fuera un paño esto? Eh, ¿pero qué te pasa? Le tenía la piel blanca Ah, mira, ya me he quedado No No, no Pero digo, pero digo el pelo Que se te vaya el color del pelo Ah, hombre Podrías haber duchado en casa Un poco cochina eres, mami Pues no Madre mía No, estoy cochina Está bien No, estoy bien, mami No, no, no ¡Socorro! ¡Te has salvado! ¡Ahora voy a por ti! ¡Socorro! ¡Ahora voy a por ti! ¡Solo! ¡Solo! ¡Has visto! ¡Te has servido de algo! Por lo menos ya se te ha quitado el colorante ¡Ahora voy a por ti! ¡Solo! ¡Pero venga! ¡Vamos a por el coche! ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Vamos a por el coche! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Todos conocen ya! ¡Ay, mira aquí! Y si no quiero Y sí Y sí, sí Y sí, sí Hay una señora con cuernos de mamut ¡Nos vamos a alejar! ¡Nos vamos a alejar de ellos! Porque tienen cuernos de mamut ¡Uy, miedo! Espera, no puedo entrar al gimnasio para despedirme ¡Que no! ¡Que no, cholo! ¡Que no! ¡Esas! ¡Quiero ser mini cholo! ¡Un super cholo! ¡Upa! ¡Que no, cholo! ¡Que cholo! ¡Que no! Bueno, a ver, ¿quieres ir a la nieve o quedarte en la casa aburrida? ¡No, no, no! ¡Vamos a la tiba! ¡Vamos a la tiba! ¡Es perdón que me distraigo! Es que veo las cosas y claro ¡Quiero todo y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero! ¡Y quiero! ¡Y quiero! ¡Hala, exclusive! ¡Close! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Entrar! ¡Va! 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 ¡Ya está el coche, hijo! ¡Ah, vale! ¿Te gusta? Bueno, mi color favorito es el rojo, pero no está mal. Pero tienes dos cristales de rojo. ¡Eh, mami, que me dejas aquí! A ver, a ver, cholo, cholo, cholo. Ya estoy, venga, mami. ¡Eh, me dejas aquí, mala puta! Pues venga, tú, espera. Venga, a ver. Te doy un coche, te doy un coche, mentira. Mira, mira, ya me llevas, ya me llevas. Vete con cuidado, ¿eh? Que yo creo que me has puesto el cinturón. ¡Hala, parece que voy volando! ¡Venga, minicholos, ya estamos aquí! ¡Hala, qué grande! Venga, a ver, que somos dos personas. A ver, espera, tú vete por la de una persona, yo por la de dos, ¿vale? Vale. Y cuando sea, hay que estar muy atentos. ¿Has visto este señor, señor Bacon? Espérate, que la rubia esta nos va a dejar sin montar, ya verás, mami. Yo que veis, es una manqui. ¡Venga! Venga, lo ponemos aquí, ¿verdad? A ver, tenemos que montarnos, ¿eh? Como nos volamos, nos montamos los cuantos. Pero esta mujer, ¿qué hace aquí? La Chispizza Kid. Pero bueno, me manda a la tierra, mami. ¡Venga, venga! ¡Manta! ¡Yay! ¡Qué malos somos, mami! ¿Ves qué? Y yo te he dicho que deje a las personas, pero no, no. ¡Adiós, Bacon! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, hay una dulce de bacon! ¡Venga! Y vamos con la Chispizza. ¡Quiero pizza! ¡Pizza, pizza! ¿Y aquí qué? ¿Cómo se esquía, mami? Yo nunca he esquiado. Pero primero, pero primero vamos a montar, pero primero vamos a terminar, ¿eh? ¿En qué vamos a terminar, mami? ¡Me estás liando! De montarnos y luego, si quieres, esquiamos y te portes muy, muy, muy bien. ¡Hombre, ya sabes que yo soy un santo, mami! Me tendrías que haber llamado Sancholo o algo así. Sancholo, sí, sí. ¿Y por qué tu profesor me dijo que era muy malo? Bueno, bueno. Eso te dice a profe porque quieres, mami, pero ¿sabes que soy un santo? ¡Eh! ¡No he cogido yo mi galleta morada! ¡Ello también! No, pero... Bueno, pero te la voy a dar a ti todo, mami. ¡Anda, cholo! ¡Ay, gracias, mami! ¡Qué buena, eres una santa! A ver, mira, aquí está. ¡Headeland! ¡Eh, ahora, 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 me duermo, mami! ¡Ahora quiero saltar ahí el tobogadísimo! ¡Que vale, pero primero vamos a terminar el tenefélico! ¡Pues aquí, poco más y me duermo, eh, mami! ¡Pues no! ¡Pff, y se cae! ¡Y se cae un tenefélico! ¡Se caen todos, madre tía! ¡Madre tía! ¡Si quieres, que ya vamos a terminar! ¡Ya vamos a terminar! ¡Baja, baja, baja! ¡Cholo! ¡No, espérate, a que nos lleves! ¡Aquí no me va a caer un peligro, mami! ¡Que quiera que haga daño! ¡Que sí! ¡Que mala! ¡Eh, que podemos tener aquí una casa! Bueno, no. Bueno, eh... ¡Eh, bueno, podríamos quedar a dormir esta noche! ¡Podemos, podemos, podemos! ¡No, no! ¡Es que no tengo dinero! ¡Podemos, podemos, podemos! ¡No, no, no! ¡Por fi, por 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 fi! ¡Venga, vale! ¡Gracias! ¡Tarda otra pasión o no! ¡Hala, vamos a ver qué hay aquí! ¡Eh, yo quiero algo! ¡A ver qué hay aquí! ¡Ah, no, que están en la casa! ¡Esto que venden, mami, y estas cosas! ¡Ah, claro que tiene en casa, Cholo! ¡Lo siento, Cholo! ¡No, pero bueno! ¡Ay, qué skateboard quieres! ¡Solo! Bueno, no sé, mami, pero nos vamos a tirar primero por la rampa y luego cogemos un skate. Vale, vale. ¡Vamos al tobogán! ¡Vente! ¡El tobogán! ¡El tobogán de la rampa! ¡A mí me da un poco de miedo, eh! ¡No sé yo! ¡Que te voy a proteger, ya verás! ¡Sí, ya verás! ¡Pero tú sabes que eres muy valiente, ¿no? ¡Ya, pero tú sabes al tobogán! ¡Pero tú quieres o qué? ¡Qué remedio, mami! ¡Qué remedio! ¡Que si yo no te lo obligo! ¡Eres tú el que quieres! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no, que no, que no! ¡Te pesa el culo, mami! ¡No, no, no, no! ¡Se nota que eres vieja y pelleja, mami! ¡Que tengo 20 años! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué chistosa, 20 años! ¡En cada piel! ¡Venga, nos tiramos! ¿Estás preparado, Cholo? ¡Uf, no sé yo, mami! ¡No sé, no sé! ¡Venga, yo por el medio! Bueno, venga, tú. ¡Venga, tú por la derecha! ¡Venga, te voy a ganar! ¡Una! ¡Eso, cuando empieza! ¡Dos! ¡Espera que no, no, no! ¡No sé cómo empiezo! ¡Venga, se me ha ido el mío! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Pues me muestro en este! ¡Y! ¡HACIÓ! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no, no! ¡Me he salido! ¡Me he salido! ¿Qué pasa? ¿Qué me ha salido? ¡Vaya, tira, maritera! ¡Venga, nada más! ¿Quieres repetir? ¡Claro! Espera, a ver aquí que hay otro lado ¿Hay otra cosa? ¡Ah, no, claro! Que si te caes, esto ya tiene previsto Si te caes por aquí, ya tiene para Que te montes No saben nada A ver ¡Espérame! ¡Cholo! ¡Mini Cholo! Pero tú te estás montando por el otro lado ¡Alaro! ¡Me he caído por el otro lado! ¡No, esa es la salita! ¿Más perdido? ¿Dónde está? ¡Al marido! ¡Ahí está, marido! ¡Mini Cholo! ¡Mini Cholo! Pero ya vamos juntos Tú vas por el medio, ¿vale? Y luego no el borde ¡Claro! ¡Protégeme! ¡Vaya madre que me dejáis un lateral para que me mate! ¡Mira, no me mata de vida! ¡Pero me da un golpazo! ¡Una voltereta! ¡Pum! 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 ¡Me duele la rodilla, me duele el codo, un poco la barbilla, menos mal que el nieve! ¡Pum! 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 ha bajado a que manca es que esta buena he ido a volteretas wow esta bien Cholo te espero arriba si venga la ultima vale y te compro el skateboard y yo tambien me he comprado uno espérame arriba que ya subo mami dame un poco porque ahora si que me lo echo entero he dado volteretas pero esto serán muchas volteretas marea un poco mas que un trineo es un jaleo dios mio hombre vamos a montar en trineo no se mami no se que para que era que era eso a ver Cholo donde esta que no te veo estoy abajo ahi voy a subir espérate para andar como me vigilas si viene alguien y me secuestran y te enteras pues tu me avisas estoy hablando contigo por teléfono por eso te regalan un móvil no? espérate tenemos un pollo de cobertura y que pasa aqui me quedo solipandis con frio puedo tener hambre me estas viendo me puedo pasar de todo si mami si y yo me puedo caer eh si otra vez vale montate toca el boton toca el boton rojo amarillo y emoción y emoción y emoción me sali me sali cholo venga te veo en la tienda mami venga vamos venga me he dicho lo que te espero te has caido por el lado te has caido por el lado osea que si mami es un peligro pero no te gusta o que? si si pero no a ver que es que igual te compro yo pues ahora te digo el que me guste la tienda vale mami vale no se es que tienes me vas a comprar el que quiera que quiera el que tu me digas el que tu quieras ay que buena eres mami eres muy buena a ver cual me gusta este rojo este este vale a ver que te lo compro a ver lo cojo gracias mami ya estoy fuera me has sacado fuera esto si que es que es que yo también me compro uno me voy a comprar yo uno negro y flamago te espero vale vete tu delante porque yo me embalo y me pierdo mami me has visto donde estoy? si si mini cholo venga ya estoy donde estas? aqui venga tu tira que te sigo venga a ver venga 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 espera que antes de reservar el viaje pues entonces he visto que hay una zona para esquiar super chula aqui mira aqui a la izquierda por ahi? claro claro tu me adelantas hombre es que el mio corre mucho mas que el tuyo es porque el tuyo me ha costado 70 euros osea castaña no me puedes decir que es el mio aqui hay un trineo papa noel papa noel que es una foto que es una foto que es una foto quiero foto donde esta? aqui te he perdido no te veo no se donde estas mami ah no he visto uno con un torpedo no veo me he perdido mami estoy entre los arboles yo creo que aqui me hago daño eh? pues yo creo que tambien eh? te vas a hacer daño estas bien? quizas que me he quedado aqui atrapado socorro llama a la ambulancia venga ya estas donde estas? aqui donde me ves? si si donde me ves? detras esperame a ver si quieres quieres una foto con papa noel? si uuuu espera pero con el skate war vale? asi somos mas molontis asi tus amigos diran del cole diran oh que morro se ha ido a la nieve estas vacaciones o que si? si osea nos vamos a la playa y nos vamos a bueno en la playa no le ha sacado ninguna foto no? en la playa no a ver venga si quieres si quieres miras y si no quieres no miras a ver ahí perfecto perfecto que te pasas? a ver foto para parate mami parate 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 a ver perfecto perfectisimo te vas a ver a ver foto 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 o no? ah amiga 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 a ver espera para cholo cholo parate parate cholo pero tu que haces? pero tu que haces? cholo a ver para no para para cholo la esta liando que la esta liando amigo a ver a ver no te dices tan para atras porque es que si no me enfado y luego es que no puedo mira ya me he parado a ver a ver a ver puedes vale ya te la saque la foto te gusta? me encanta a ver ponte tu tambien mami que yo quiero una foto contigo conmigo conmigo a ver en serio a ver hasta que pare a ver te doy mi camara tu la sacas o yo si la saco yo si la saco yo a ver espera a ver asi no? creo que asi esta bien no cholo? tu me diras tu me diras si mas o menos a ver foto 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 saca foto mami vale a ver el que no sabe sacar fotos o que? cholo no se mami enséame porque es que a mi no se me da nada bien la tecnologia vale ya esta venga hasta luego lucas hasta luego papá noel venga vamos a seguir venga tu pierdete tu tu vete tu bola y luego nos si mas no me lo encuentras mami yo corro mucho y yo tambien mira mi snowboard mi snowboard mira uuuu 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 no salimos he muerto no pues yo voy detras papi nooo espera que ahora voy que es game nooo me he matado yo tambien espérame 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 que vale 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 cholo mini cholo mi mini cholo venga vamos a mami a ver venga tu al lado mio por fin vale y como esta señora no se monte puedes una a cada lado venga nooo nooo bueno yo me pongo en el medio en el medio esta mejor es que ya veras esta hay un bacon y un bacon trae mala suerte mala suerte chato pero no se ha montado ningun bacon bacon con queso pero ahora te gusta estar en el medio o que? que te pasa? pero en el logan te gusta pero luego en otra cosa no no? no es que ahora venga por fin estamos soli-pandis si que bien cago a gustito se acquired a ver venga se quiera puede cantar un poco la 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 Hemos visto a Papá Noel La Navidad ha pasado ¿Qué hacemos con un villancico? No lo sé, mami Enséñame una canción A ver, venga, vale Bailando, me paso el día Bailando Y a Mini Cholo molestando Oh yeah Y en la nieve me quiero quedar Esquiando todo el día Yo no me quiero quedar en la nieve Porque mira, porque, escucha Porque mira, yo mira que ropa tengo Bueno, a ver, te he abrigado Es que has reservado las vacaciones Y te vienes en Papá Corta Venga, que el próximo día me pongo ropa Me gusta mi Mi camiseta térmica Y mi mono de esquí Que me gusta con los gatitos que me compraste Está mono, es que está chido Es que te lo compré en rebajas Por eso te lo compré, porque si no estuviese en rebajas No te lo compraba, eh Bueno, gracias Menos mal que pillamos las rebajas Si no iba a estar pasando Y la mía no era de rebajas Porque yo salió Que tía, vaya madre Vaya mala people ¿Y tú te acuerdas que me pediste una consola? Pues no No te la compré Hombre, si saco otras notas Sí, sí Pero tu profesora me ha hablado mal de ti Bueno, pero ha pedido muchas cosas No te las creas todas Sabes que no puede ser No te creo para nada Vamos, vamos Venga, vamos Venga, coge tu skateboard Vale, espera Yo ya tengo el mío Sí, ¿no? Sí, sí, ya estoy Venga, vamos a otro sitio Ya en ese sitio no quiere ir Ya lo ha visto A ver, espera Por aquí No, no Por otro lado Venga Vamos a mirar un poco el mapa Venga No se ha salido otra vez fuera Que no, no Que no, no Que ha ido hasta afuera Venga, cholo Vamos por el camino ¿Qué camino? Yo voy por este mío Claro, a mí me da miedo No te veo, mami Estoy tras tuyo Pues se va a perder Porque el mío corre mucho ¡Epa! ¿Cómo te gusta la nieve, mami? Es una pasada Pero hace mucho frío, ¿no? Bueno, yo estoy bien abrigado Tú por eso me pasas por mi Pues mira, es que yo me voy a ir a la tienda Y comprarme una bufanda para mañana Y también Bueno, bufanda No, no Una camiseta ¡Un cacho salto! Una camiseta larga, sí En serio Venga, estoy en el centro otra vez, ¿eh? En la pista central No No pego un cacho salto Que no veas A ver, a ver A ver, a ver Que voy contigo, mini choro ¿Ves el tubo de colorines? ¡Eh! ¿Cómo? Estoy saliendo He salido volando Yo no sé dónde está esto ¡Eh! ¡Mírame! ¿Dónde estás, mami? Selfie para la Queen Bugeado Estoy todo bugeado ¡Mírame! ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Wow! Estoy donde ¿Dónde estabas antes de salir volando? ¿O qué mente? ¡Ay, en medio! En la misma zona Sí, sí, espera que ya voy al centro Sí, pues saltada a la izquierda Salta en la montaña a la izquierda Espera, que no puedo Que no puedo ¡Un cacho salto! ¡Que no puedo subirme! ¡Ayuda! Te falta velocidad, mami ¡No, es que estoy bugueada! ¡No, es que estoy bugueada! ¡Tienes el culo muy gordo! Voy a resistir ¡No me mates! ¡Pues sí! ¡Adiós, cholo! Una señora con los radios mía Bueno, yo me lo paso bien Me divierto Mira, hay un muñeco de nieve aquí abajo Oye, pues espérame Un cholo Un cholo Sí, hombre Voy a quedar aquí esperándote Mira, te veo aquí A través Si quieres puedes subir en mi tabla Sí, sí Podrías haberme intentado Claro, claro Claro, claro Habla en la cabaña Allí arriba Mira, aquí podemos dormir Vale ¡Una, qué pasada! A ver, a ver A ver que ahora la miro ¿Qué pasa? ¿Es que entra? ¡Bien! Me senté Me senté Me senté A ver el paisaje ¿Qué cabaña? ¡Ah! ¡Esa cabaña! ¿Cómo se entra aquí? ¿Cómo se entra? Me senté Me senté por el otro lado ¿No? ¿Y qué? ¿Ya no me dan ni escape? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué es esto? A ver, dime ¿Qué es? ¿Siete meses? No, no sé Pero no puedes poder entrar Mami ¡Oh, bueno! Bueno, luego lo miro yo A ver, ¿qué es eso? Porque ya no me fío De que sea 7000 Robux ¿Y qué pasa? ¿No tengo mi tabla? ¡No! ¿Me han quitado? ¿Qué ladronzuelos son? Porque estaba tiendo a reclamarla ¡Otra vez! ¿Por qué? No puede ser Encima que uno va Y con buena fe Quiriendo montarse Y no lo dejan Y se tiene que volver Pues vaya Vaya faena Pues te doy otro 600 monedas En serio Es que gasto el dinero en tonterías Ya como la vuelvas a perder Ya no te doy ni un euro más ¡Hala! Me he muerto, mami ¡Has muerto! Me he muerto ¡Me he muerto! ¡Muy mala pípoa! ¡Pípoa! ¡Muy mala pípoa! ¡Muy mala pípoa! ¡Muy mala pípoa! Aquí se nos vamos a las cool people Las cool people Las cool people Yo le digo A ver, venga Ya estoy Ya estoy Mami Mami cool ¿Qué? Mami Mami cool ¿Qué? Mini Cholo sube Espérame Con tu snow Pues no Mami Mami cool Está nevando Me estoy muriendo de frío A mi dicho luz Me estoy muriendo de frío Vale, esta ya es la última, ¿vale? ¿Qué última? Ah, maldó La última tirada Porque ya llevamos aquí Madre mía Media horita Porque es que Como te gusta tanto la nieve Pues obviamente Es que me encanta A mí no me gusta Porque es que te mueres de frío Ya, esa chulima A mí no digas eso Ay, pero es que Mola Vamos, coñón Mola ¿Tú qué dices? A mí me gusta A mí no O sea, de pequeña No me gusta A ver, de pequeña Me gustaba, ¿no? Era súper chulo Pero ya cuando te haces mayor Pues ya Estás chula, vieja Pelleja No soy vieja Sino que A ver Pelleja A ver, me gusta, ¿no? Pero hace mucho frío Pues a ver, a ti ¿A quién se le ocurre venir la nieve En manga corta? Pues es que nadie ¿Tú has visto alguien en manga corta? No, mami No Que como mañana nos vamos O no nos quedamos esta noche más ¿Te apetece Te apetece ¿Te apetece tirarte por el tobogán la última vez? No Porque salgo volando Ya, voy a coger este Nos damos una vuelta Porque tengo mucho sueño Y ya estoy cansado Pues vamos a la cabaña De eso que tú dijiste, ¿no? Vale Pero espérate Que voy a coger mi snow Yo estoy cogiendo money Pero como se te vuelve a perder Yo no te compro Más te hablas Vamos, va Me voy a comprar una Me van a dejar una rosita ¡Qué mona! Me encanta Es preciosa A ver Yo te des Yo ya no me voy ¿En qué zona estás, mami? Pues en el centro Pero no me veis Pero, ah, vale Hola ¿Has visto mi skate? Si ya no te vuelvo a dar más dinero Te di 900 O sea, para qué Sí, cuanta 900 Mira ¿Sabes qué? Que se puede tirar ahí arriba Con el skateboard Lo podemos hacer, ¿eh? ¿Y a dónde? En el tobogán Pero con el skateboard Bueno ¿Pogamos? ¿Y a ti? A ver, a ver, a ver ¡No! Bueno, a ver Me voy a montar igualmente Y tú te quedas ahí fuera ¿Vale, amigo? Vale ¿Cuándo? Nos montamos mañana Espera Sí, vamos a montarnos mañana ya Lo dejamos, ¿vale? Espera, espera Que quiero probarlo Y bueno Pues vamos a dormir Venga, mami Vamos a la habitación Chao, chao Miao 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 Gracias.